más reciente del equipo de Rayados, el jugador Oliver Torres podría hacer su gran debut en la League Cup. Ya saben que este jugador llegó no lesionado, pero sí con una pequeña molestia, entonces ha estado entrenando con sus compañeros, ha estado al parejo prácticamente, pero todos se preguntaban cuándo iba a ser el debut, cuándo lo iban a ver jugar ahora sí por fin. Digo, a Rayados le sobra un poco medio campo, pero pues se puede decir que de los contenciones, entre comillas, porque es medio contención, de lo mejor que tiene Monterrey es este jugador, es el fichaje bomba que trajeron para este torneo y obviamente la afición quiere verlo a él jugar junto a Sergio Canales en una competición que no te da mucho la verdad y tampoco es que te quite demasiado. Es solamente una especie de descanso para que prueben jugadores tácticas para regresar a la Liga MX donde sí va a ser el verdadero problema y como ya saben Rayados no está jugando bien, hay que ver si este jugador puede solucionar un poco ese problema o si simple y sencillamente vino aquí a la mejor a pasar el tiempo, eso no sabemos.